Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Jacob llega hasta José Vamos a la palabra del Señor en Génesis capítulo 46 y los versículos 2 al 5 Dice la palabra de la señora así Y Dios dijo a Israel en visión nocturna Jacob, Jacob Y él respondió aquí estoy Y le dijo yo soy Dios, el Dios de tu padre No temas descender a Egipto porque allí haré de ti una grande nación Yo descenderé contigo a Egipto y también te haré volver Y la mano de José cerrará tus ojos Entonces Jacob se levantó de Berseba Y los hijos de Israel pusieron a su padre Jacob y a sus niños y a sus esposas En los carros que Faraón había enviado para llevarlos Que ironías tiene la vida verdad Porque en este caso Jacob viaja de la tierra prometida a Egipto Años después su descendencia estaría viajando de Egipto a la tierra prometida Pero así son las cosas Ahora veamos ¿Qué motivos tenía en este caso Jacob para llegar hasta donde estaba José? Había varios motivos Mencionemos unos cuatro En primer lugar La seguridad de ya no pasar hambre Recuerden que todo lo que ocasionó que José llegara a ser el Dios prácticamente para los paganos Porque lo miraban así porque proveía alimento Eso no era así por supuesto Pero lo que llegó a darle el título a José de Señor de la tierra Y lo que llegó a ser grande a José fue prácticamente la necesidad de la hambruna que había Y la solución que él tenía De esa manera ahora Jacob dice bueno al llegar allá con José Nosotros no tendremos más hambre En segundo lugar Bueno cuando le dan la noticia a Jacob de que José está vivo Él dice no jueguen con mis sentimientos Pero cuando le confirman Y cuando él ve los carros ahí del faraón Entonces dice hay una buena noticia José vive y por eso yo voy allá En tercer lugar Lo que leímos acá Lo que leímos es que Él tenía sus temores ¿Será que no me están engañando? ¿Será que no es una burla? Pero en visión Dios le aparece Y le dice no temas No temas No temas Ve a Egipto Yo te acompañaré José cerrará tus ojos Haré de ti una grande nación Así que él dice Tengo ahora la aprobación de Dios Entonces voy para allá Y finalmente Recuerden que la promesa que Dios había hecho Para su pueblo Que sería una gran nación Ahora también Jacob dice No debo perder de vista esto Es decir La promesa de hacer de su descendencia Una nación grande ¿Qué podemos aprender de lo que hemos hablado acá? Bueno cuando él desciende prácticamente La cantidad de gente Llega a 70 Incluyendo a los hijos de José allá Y José también Y 70 personas Lo que algunos dicen Lo que está hablando acá Es de una totalidad de la familia De una totalidad del pueblo Ahora en Egipto Pero también ese pueblo Crecería y saldría más Adelante a la tierra Que Dios les había prometido Bueno Dios siempre Acompaña a sus hijos Y aún Cuando estemos En tierra de esclavos Él está pendiente Porque lo más importante Para Dios Es darnos Una tierra de libertad De bendición Y una tierra En el caso nuestro Para que vivamos Para siempre con él Dios les bendiga Soy Ebrobero Recuerden Hoy es el día De tu salvación De tu salvación De tu salvación Allá Si te lo puedes Gracias por ver el video.